Nos encontramos en la Plaza Mayor de nuestra ciudad capital de la región Puno. Vamos a dialogar. Su nombre, por favor, y la representación. Muy buenos días. Mi nombre es Bruno Verolati Cano. Soy presidente de Campo Corales, Romeos de Candelaria. Señor presidente, están prácticamente ya las misas. Se han dado desde muy temprano misas de alba. Ya se acerca el día de mañana principal de nuestra Virgencita de la Candelaria. Sí, acá nosotros muy animosos. Después de tres años, nueve meses y días, estamos muy contentos de nuevamente danzar para nuestra mamita de Candelaria. Nosotros somos un grupo de bastantes jóvenes que danzamos con mucha fe hacia la Virgen. Y nos sentimos muy felices de que nuevamente podamos llegar danzando de rodillas a sus pies. Damos a toda la población a que se unan a nuestra agrupación y que se unan a esta fiesta. ¿Qué mensaje le daría a usted especialmente en esos momentos que vivimos en el Perú, en nuestra región Puno, a nuestra población de más de cientos y miles que van a llegar en estos días y van a lanzar en el Estadio La Una, también aquí en el centro, en las arterias de la ciudad, y van a participar en muchas importantes acciones por nuestra Virgencita de la Candelaria. Bueno, yo les diría que permanezcamos unidos siempre en fe y con todo ese corazón de buenos anfitriones que siempre hemos tenido en Candelaria de recibir a todos los turistas nacionales y extranjeros, a esta nuestra ciudad, a esta nuestra tierra puneña, que siempre los vamos a recibir con los brazos muy abiertos y con todo el corazón del mundo. Que sean buenas horas, señor presidente. Muchas gracias, señor periodista, por su atención. Muy amable. Hemos conversado con el presidente de esta importante organización precisamente que danza con mucha devoción y vemos y observamos efectivamente las acciones que se están realizando, las fotos con las señoritas danzarinas que van a estar en estos días, pues, deleitándonos en estas actividades de la Virgencita María de la Candelaria. Ahí estamos observando la participación de muchas personas que se concitan a ese lugar principal de nuestra ciudad, capital de la región de Puno, que es la Plaza Mayor, con la finalidad ya de los preparativos. Hoy, primero de febrero, desde tempranas horas de la mañana, se han dado ya las misas de Alba y luego entraron a Cruz Unión para poder continuar la integración con la fe que mueve montañas en la Mamita Candelaria. Cumplimos con nuestra labor periodística.